La banda de rock neoyorquina Interpol lanzó este viernes su nuevo disco titulado Marauder, Luego del estreno de tres sencillos de Robert, If You Really Love Nos In Me Number 10. De acuerdo a Paul Banks, vocalista y guitarrista del grupo, este álbum representa una faceta de él mismo. Me ha enseñado mucho, pero es representativo de una personalidad que es mejor que resida en una canción. ¿Qué es el álbum? El show será transmitido vía online a través de su página de Facebook. Más noticias en MSN Interpol presentan México a su nuevo disco.